Hola a todos, vamos a rezar nuestro cabello con agua de cáscara de piñas, para eso necesitamos cáscara de piñas, obviamente, no importa si tienen un poco de fruta y no es importante tampoco que la cáscara sea tan verde o muy madura, pero yo creo que si es madura va a ser mucho mejor porque también nuestro cabello va a oler mejor, bien, para ello también necesitamos una olla, no importa si es vieja o nueva o si es pequeña para una sola persona, más grande para dos, la cantidad de agua también depende de la cantidad de cáscara que ustedes quieran hervir porque es como una especie de infusión, bien, esa cantidad no importa, comencemos, vamos a colocar el agua en la olla, en este caso yo puse alrededor de, creo, un litro de agua, ustedes pueden poner más y son más personas y dependiendo de la cantidad de cabello que posean, colocamos la cáscara, no importa si tienen piña, o sea, la carne, la fruta y tratemos de que las cáscaras estén bien en el fondo, o sea, que el agua las cubra completamente y dejemos un poco de cáscaras para una próxima ocasión bien, una vez que tenemos la cáscara y el agua ya dentro de la olla, acomodamos bien las cáscaras y encendemos una hornilla en la cocina el éxito aquí es hacer que el agua hierva con las cáscaras, ya, acomoden bien si es necesario y el nivel del fuego que sea el máximo para que hierva más rápido y para ahorrar gas vamos a colocar una tapa para que se concentre mejor el calor y hierva más rápido así que la cáscara que nos restó la podemos utilizar en otra ocasión y para esto la guardamos en la refrigeradora una vez que el agua ya está hirviendo, como ustedes pueden ver aquí dejamos que siga hirviendo alrededor de unos 3 a 5 minutos algo que les recomiendo es que coloquen la tapa de la siguiente manera dejando una pequeña abertura para que cuando hierva no vaya a sobresalir la infusión bien, una vez que está hecho apagamos y podemos ver ya el líquido y solo tenemos que esperar a que se enfríe un poco dejamos enfriar y cuando ya esté un poquito más tibia se puede ver ya el líquido que es amarillento una vez que tenemos el agua tibia lo que vamos a hacer es cernirlo bien, nos cernimos completamente y vamos a encontrar que el agua de piña tiene una coloración amarillenta como ustedes pueden ver así debe quedarles el agua, un poco amarillenta y tiene un olor riquísimo como miel bien, es preferible que te la pongas después de haberte bañado entonces para eso vamos con el cabello un poco mojado colocamos una toalla en nuestra espalda para no mojarnos la ropa y vamos a esparcir el agua de piña por todo nuestro cabello que toque raíces y puntas, todo debe tocar bien, el agua de piña es importante porque te deja el cabello suave te lo riza, de verdad, te lo riza naturalmente no es necesario hacerse una permanente para tener el cabello rizado o con pequeñas ondas bien, esto es un secreto antiguo aquí en Ecuador en donde obtienes ese rizado natural y no dañas tu cabello porque lo haces solo con la piña el agua tiene que estar tibia o fría, no importa pero es preferible que esté tibia bien, les va a dejar un olor exquisito, de verdad huele a piña pero como combinado con miel es por lo que la piña estaba madura pero no los va a seguir ni abejas, ni moscas, ni nada de esos insectos no, no va a pasar nada de eso más bien les va a dejar un olor delicioso les va a dejar el cabello suave, brillante y si salen al sol después de haberse puesto la piña tal vez les aclare un poco pero tranquilos, no les daña no les va a dañar el cabello como el limón no les va a dañar el cabello el agua de piña yo lo utilicé por algún tiempo porque mi cabello era demasiado lacio y no me gustaba que sea tan lacio y además de eso tenía poco cabello entonces como que el agua de piña le dio volumen porque también lo rizo un poco tienen que tener cuidado al utilizarlo porque si lo utilizan mucho tiempo les van a hacer un cabello muy rizado porque les nace el cabello ya rizado ya no les vuelven a hacer lacio tienen que tener cuidado mi tía lo utilizó bastante tiempo y ahora tiene el cabello demasiado rizado que no puede pasarse la peñilla de verdad entonces tienen que utilizarlo pasando un día que sería en una semana unas cuatro veces o si no pueden hacerlo por cuatro veces a la semana entonces unas dos ocasiones durante el mes y verán que en el próximo mes ya tienen el cabello rizado porque yo lo hice se ve en el mes los resultados se los ven y bueno espero que les haya gustado el video cualquier cosa me preguntan en los comentarios o pueden suscribirse y mandarme mensajes a la bandeja de entrada y si desean que hagan algún otro video pues solo me avisan bye cuídense mucho